Todos los peruanos no solamente nos sentimos orgullosos por nuestra gastronomía, sino también por nuestros productos oriundos con determinadas características que los diferencian frente a otros de su misma especie. ¿Cómo lo protege el Indecopy? A través de las denominaciones de origen. Mi nombre es Wagner y acompáñame en Indecopy a tu servicio. Pero antes, veamos este video. En la ciudad heroica de Tangna estamos de fiesta porque ya tenemos una tercera denominación de origen, orégano de Tangna. Este orégano, muy aromático y con un sabor especial, es único y de alta calidad y ahora es uno de los productos más representativos de nuestro país. El orégano de Tangna se diferencia de los demás producidos en otras regiones del Perú y del mundo porque posee características especiales debido a factores naturales de la zona geográfica donde se produce, entre ellos la altitud de 2.500 a 3.800 metros sobre el nivel del mar, el clima semiárido, el tipo de suelo franco arenoso y las fuentes de agua provenientes de manantiales que llevan los nutrientes del suelo a la planta. Los factores humanos relacionados con las técnicas y prácticas agrícolas tradicionales, como el uso de los ancestrales andenes para su cultivo, también contribuyen a que este producto sea único en su especie. Ya sabes, ahora Tangna tiene una tercera denominación de origen y en total nuestro país cuenta con 11, una razón más para sentirnos orgullosos. Amigos, acabamos de ver un video que muestra una de nuestras denominaciones de origen y es que el Perú es un país con diversidad cultural y biológica que reflejan productos únicos en el mercado. Es por eso que el Perú tiene 11 denominaciones de origen, las cuales identifican productos nacionales y de alta calidad, los cuales refuerzan nuestro sentimiento de peruanidad. Ahora vayamos con las preguntas. ¿Qué es una denominación de origen? Una denominación de origen es un signo distintivo que consiste en el nombre de un lugar geográfico o en un nombre que, sin ser geográfico, designa un producto con características particulares propias de la zona geográfica, incluyendo factores naturales y humanos. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar el reconocimiento de una denominación de origen? Son cinco. Primero, identificar al solicitante, así también como su legítimo interés. También hay que consignar el domicilio y la nacionalidad. Como punto número dos, hay que consignar la denominación sobre el cual recaerá la protección como denominación de origen. Por ejemplo, orégano de Tangna. Orégano es el producto y Tangna es la zona geográfica donde se produce este orégano. Como punto número tres, delimitar la zona geográfica. Número cuatro, hay que identificar sobre cuál es el producto que va a recaer la declaración de denominación de origen. Y como requisito número cinco, debemos presentar una reseña sobre el estudio técnico en relación a cuáles son las características diferenciadoras de este producto, la calidad del mismo y sobre todo la reputación. ¿Quiénes pueden solicitar el reconocimiento de una denominación de origen? También pueden solicitar los reconocimientos de denominaciones de origen a aquellas personas naturales y jurídicas que se encuentren involucradas con la elaboración, con la extracción o con la producción de aquellos productos sobre los cuales va a recaer el reconocimiento de denominación de origen. También pueden ser impulsadas de oficio. Además, es importante que ustedes sepan que tanto las autoridades municipales o regionales que se circunscriban dentro de la zona geográfica donde se va a dar la protección de esta denominación de origen, también pueden solicitarlas. ¿Quién es el titular de la denominación de origen y cuántos años duran? La titularidad de una denominación de origen la tiene el Estado peruano. Y a diferencia de las marcas que sí tienen caducidad, la vigencia de una denominación de origen es determinada mientras subsistan las condiciones por las cuales la oficina, en este caso de la Dirección de Signos Distintivos, otorgó el reconocimiento de esta denominación de origen. ¿Cuántas denominaciones de origen tiene el Perú? El Perú tiene 11 denominaciones de origen como Pisco, Maíz Blanco Gigante del Cusco, Chulucanas, Payar de Ica, Café Villarrica, Loche de Lambayeque, Café Machu Picchu Huatquiña, Maca Junín Pasco, Aceituna de Tacna, Cacao Amazonas Perú y Orégano de Tacna. Conclusiones Amigos, hemos aprendido un poco más sobre las denominaciones de origen. Te cuento que la última se reconoció en enero del 2024. Los invito a conocer un poco más y a revisar la página web del Indecopy relacionado a las denominaciones de origen y sumergirnos en este sentimiento de peruanidad. Ahora vamos al bloque de Indecopy en tu región. Bien, ahora le vamos a dar un pase a Karina Alvarado, jefe de la oficina regional de Indecopy en Huancayo. Adelante, Karina. Muy buenas tardes. Gracias por el pase. Comentarles que la oficina regional del Indecopy de Junín, sede de Huancayo, recibió la visita del secretario técnico y los especialistas de la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas para cumplir una serie de actividades en nuestra región. Como ustedes conocen, el tema de la eliminación de barreras burocráticas es fundamental para el sector empresarial, ya que muchas veces se les impone requisitos, exigencias, cobros, prohibiciones, limitaciones por parte de las entidades del Estado impidiendo que ellos ingresen al mercado o permanezcan en él. Es así que se desarrollaron capacitaciones dirigidas a empresarios, emprendedores y estudiantes, con la finalidad, pues, de que ellos sepan identificar una barrera burocrática, ilegal o carente de razonabilidad y puedan denunciarla ante el Indecopy. También se capacitó a los funcionarios para que ellos no impongan estas medidas ilegales o carentes de razonabilidad a los empresarios. Y si ya los han impuesto, les expusieron sobre el programa de eliminación de barreras voluntarias, que es un programa excelente que le da la posibilidad a las instituciones del Estado a eliminar de manera voluntaria las barreras en sus diversos estamentos. Asimismo, realizaron reuniones con las municipalidades de Jauja, Chupaca y Huancayo para ahondar en el programa de eliminación de barreras burocráticas. Finalmente, recordarles que el Indecopy se encuentra ubicado en pasaje comercial 474 en el Tambo. Pueden llamarnos o escribirnos al 985-187611 o también escribir al correo electrónico jun-reclamos arroba indecopy.gov.p No olviden, amigos, que el Indecopy en Huancayo está a tu servicio. Gracias, Karina, por la información, pero sobre todo por este gran trabajo para eliminar las barreras burocráticas. Ahora vamos a dar pase a Gualdir Sanabria, jefe de la Oficina Regional de Indecopy de Puno. Adelante. Buenas tardes, gracias por el pase. En esta oportunidad debo comentarles que la Oficina Regional de Indecopy Puno, en el marco de las actividades que tenemos para promover la propiedad intelectual, tuvimos la participación en una mesa técnica de trabajo para promover una especialidad tradicional garantizada que consiste en la preparación de un asado de cordero denominado cancacho y avireño. Nos hemos reunido con varias productoras de este plato tradicional cancacho y avireño conjuntamente con una especialista de la dirección de signos distintivos quien brindó información importante y relevante para las productoras para que tengan la información de primera mano y sepan cómo elaborar su expediente técnico para más adelante presentar la solicitud del registro de la especialidad tradicional garantizada. Se conversaron temas muy importantes como es la preparación de este plato tradicional, cómo nació este plato en Ayaviri hace más de 100 años, referían las productoras, asimismo su forma de elaboración, en qué lugares lo expenden, cómo lo sirven, cuántas familias ya pasaron preparando este plato tradicional. Se informó también qué manifestaciones de propiedad intelectual, cómo podría llegar a registrarse esta especialidad tradicional garantizada. De esta forma, el Indecopio Puno quiere promover la propiedad intelectual en una de sus manifestaciones, que es la especialidad tradicional garantizada. Esperemos que en los próximos días concluyan su expediente técnico y puedan presentar la solicitud para el registro de la especialidad tradicional garantizada. No se olviden de visitarnos en Puno, en el Girón Ancas 146, o escribirnos al correo www.sanabria.indecopio.gov.p o llamarnos al teléfono WhatsApp 945-76-7740. No se olviden, amigos, que el Indecopio Puno está a su servicio. Muchas gracias. Qué interesante realmente ese trabajo de las mesas técnicas que tienen una sola finalidad de estimados, proteger determinados platillos o productos a través de las especialidades tradicionales garantizadas. Amigos, recuerden ustedes que el Indecopio es un aliado para proteger sus derechos como consumidores. ¿Dónde nos pueden ubicar? A través del 224-7777 si se encuentran en Lima y si ustedes están en regiones, en el 0800-440-40, es una línea gratuita, y también a través de sacreclamo.indecopio.gov.p. Además, el reclama virtual. Bien, amigos, gracias por habernos acompañado. Espero que la información haya sido beneficiosa para todos ustedes. Ya saben, acompáñennos a través de Agencia de Noticias Andina todos los jueves al mediodía.